de la ciudad de México. Otra información esta tarde, un grupo de hombres armados quienes viajaban en un sur blanco intentaron robar un auto BMW sobre la autopista del sol. De acuerdo con el conductor del auto, a punta de pistola, los hombres le quitaron el auto, dinero, varias tarjetas de crédito, así como joyas. Sin embargo, más adelante, el vehículo fue localizado sobre la zona de los túneles. Al parecer, se activó el sistema de apagado del auto y este hecho provocó un caos vial sobre la autopista del sol cuando el auto fue recuperado. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.